Estás viendo las superestrellas de la lucha libre en Ruta de Loca, el cierre de temporada 2011. Bueno y estamos aquí para presentarles un encuentro titular, el campeonato del Caribe está en juego, el sensacional Carlitos se mide nada más y nada menos que al príncipe, a su amigo, el diabólico, el diabólico, el diabólico, que está detrás de ese campeonato que ostenta el sensacional Carlitos. Están ahora el toma y dame, quieren sobrevivir uno primero, otro después, falló ahora y se ha lastimado en las cuerdas. Fuera de balance, el príncipe de lastimilla es el diabólico, si no se recupera podría ser perjudicial en este encuentro, se lanza todo el vellino sensacional pero lo falla, inteligente este señor, el diabólico. Lo falló, lo tiene listo ahora para un suplex, vamos a ver si lo logra utilizando las cuerdas de forma ilegal, usted se ríe pero eso fue ilegal y el árbitro le cuenta uno, dos, solamente dos. Estamos que utilizando las cuerdas, el impacto se duplica o se triplica, obviamente se duplica las cuerdas y no sé cómo el sensacional Carlitos está sacando fuerza para evitar ese castigo. Este en cuanto se debía haber acabado, una porque el árbitro está contando muy lento, eso lo sabemos todos. Está buscando problemas con la fanaticada y eso es un problema porque si se distrae con la envidia que le tiene. El señor no puede ir a insultar a los fanáticos, que se vayan los fanáticos para la misma vez. Ahí está ahora en la mesa de transmisión, haciendo reclamos, vamos a ver que tiene que reclamos, pero por qué coge el título del Caribe si no lo ha ganado. Porque ese campeonato se va para la cintura de él. Él no ha ganado todavía ese campeonato, él tiene que demostrarlo en el medio del ring que puede ganarlo, pero Wizard todavía el encuentro no se ha finalizado, está empezando. Bueno, tipo, está empezando todavía porque tiene todas las posibilidades, debe salir airoso. Es este señor, el diabólico, el que va a ser el nuevo campeón del Caribe y eso lo sabemos todos. Dos más dos son cuatro, es una ecuación matemática fácil. Bueno, vamos a ver lo que pasa. Está el árbitro reclamándole que tiene que dejar la correa en la mesa de transmisión. Esto es un encuentro que tiene que... Vamos a ver, va a buscar impulso. ¡Wow! ¡Qué plancha, mi madre! ¡Clemento ese castigo, esa plancha muy bien aplicada! Eso fue un lance mortal desde las alturas del cuadrilátero. Eso pudo poder... Pudo, si se hubiera salido el diabólico, podía ser el final de la carrera del sensacional Carlitos. Un encuentro tremendo. Bueno, en definitiva, yo no sé cómo este hombre tiene la usadía de hacer ese tipo de castigo, ese tipo de movidas aquí en un expuesto como ese. La ha lastimado ahora con el poste del cuadrilátero también para remachar la espalda. Ahí el diabólico trabajando en la espalda de Carlitos y está bastante lastimado, eso sí podemos decirlo. Ambos luchadores aturdidos fuera del cuadrilátero, castigo contundente. Por lo tanto, vemos al árbitro Daniel Fancho, el que lleva el control del mismo, muy pendiente a los luchadores. Lo vio venir el sensacional Carlitos y se castigó a sí mismo el diabólico. ¡Wow! El impacto sólido. Así que vamos a ver quién se recupera. Alguien tiene que llegar primero al medio del ring para poder tener opciones en la victoria. Exactamente, tipo, y luego de la pausa del programa, el Wizard analiza... No me digas que va a tener... ...invitado especial de Precho Suárez Gilber, ya me confirmó. Vamos a ver lo que tiene que decir este señor de todo esto que está aconteciendo, ese plegote, ese tramboyín, ese boicot que le quieren hacer aquí la gerencia del Consejo Mundial de Lucha, buscando y con un árbitro especial para el encuentro por el Campeonato Universal en el cierre de temporada. Yo pensé en un momento dado que usted iba a traer a las hormigas bravas, que la verdad que... ...hasta sus amigos son. Son mis amigos, las hormigas bravas, escuchó su numerito, la divorciada. Dios mío, querido. Están tremendos. Qué barbaridad lo que escucha el Wizard. Por Dios, como dice el Wizard, por Dios. Va a estar allá, pero eso es tremendo. No, pero usted va a estar en Cabo Rojo, ¿verdad? Vamos a estar en Cabo Rojo, el señor Rebeca Cor, vamos a estar allí. Hay oportunidades que ellos estén por ahí también. Exactamente, cooperando una noble causa. Bueno, ahí está dominado, está bañado el rostro del diabólico, y ahora es el momento de sensacional, Carlitos. Exactamente, tipo, sigue el encuentro. Mira ahí cómo agarra esa correa, que lo certifica como campeón del Caribe. Obviamente no le da lustre a esa correa. Bueno, eso es lo que usted piensa, Wizard, pero la correa tiene que defenderla. En algo estamos de acuerdo, la tiene que defender, por más que la pueda mirar, la tiene que defender en el medio del ring. Exactamente, tío, pero que sensacional, Carlitos, como que no pega con eso, ¿entiendes? O sea, es como sensacional, Carlitos, darle un Cadillac, como que eso no pega, ¿entiendes? Oiga, él, no diga eso. Es que es así, eso es mi sentir, a Verduran. Mira, 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 ahí aguantó el árbitro, ¿no? Estas son las malas intenciones que tenía, a Verduran. Guelpe en el abdomen, muy bien aplicado, trató de agredirlo con la correa. No digan el abdomen, Luis. El diabólico le dio un golpe en el abdomen, lo estás viendo, a Verduran, por si no, va a estar ya. Lo estás viendo. En la parte baja, lo ha lastimado. En la parte baja del abdomen, le dio ahí. No, el público estaba molesto, el árbitro. No, señor, no, lo ha lastimado. Es el problema, es el sensacional, Carlitos, el diabólico le dio ese ataque de parte del sensacional, Carlitos, con esa correa. Ahí lo tiene listo, vamos a ver, uno, dos, y solamente dos. El árbitro contando muy lento, Ángel Facho, por eso es que lleva molesto a Verduran. El único árbitro aquí que funciona, ¿cuál es? Pelayo Vázquez. Pelayo Vázquez, el único árbitro. Bueno, y ahora va a tener... Ese es el árbitro que debería poner en la lucha esa por el campeonato universal. No, no, diga eso. Quiere un árbitro especial, veire, eso es el wizard. Ah, bueno. Con licencia de árbitro provisional y... No diga eso, no diga eso, que lo escucha a lo mejor Gilbert y lo lleva para allá. Bueno, ahora brincando de manera espectacular, le da unas patadas sensacionales y aquí viene, como dice Centeno, el torbellino espectacular. Exactamente, tipo, y para Dios va que es el árbitro del año también. Bueno, el árbitro del año, pero con tantas cosas negativas que hizo. Bueno, nada, pero vemos el diabólico, tranquilo, tipo, el diabólico sangrando. Ahí, tipo, luego de recibir golpes de parte de sensacional Carlitos, voy a meter golpes completamente ilegales. Está buscando ahora... Mira, tiene la manopla en la mano. ¿Quién? Míralo, míralo. Me imagino sensacional Carlitos. No, 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 mire. ¿Quién? Míralo, se tiró. ¡Oh! Oye, lo vio venir el diabólico y lo castigó en el aire, un golpe de antebrazo. Con una manopla, dígalo así. Un golpe de antebrazo perfecto. Se le está escondiendo, pero qué descaro es ese. ¿Pero qué le pasa al amigo? ¿Por qué no cuenta? Le está diciendo que vio que se escondió algo. ¿Pero qué es él? ¿Tiene algo? No. El hábito debe hacerse el conteo reglamentario. ¿Qué le pasa, Ángel Facho? Está buscando algo que él vio, señor. Pero es que aquí no hay nada y que ha visto... Miren, la manopla se la quitó de la truza. ¿Qué paró? Eso es ilegal, Huizar. ¿Pero qué es ilegal? Eso es completamente ilegal. Bueno, es ilegal si lo usa. No, no, no. Es ilegal si lo usa. Lo usó. ¿Quién usó qué? Cuando se tiró de la esquina, señor. Es ilegal si lo usa. Mire, está atacando ahora. El árbitro está manifestándole a la mesa de transmisión una serie de instrucciones porque esto es ilegal lo que hizo. Bueno, si lo usa es ilegal. Señor, descalificado por tramposo. Por tramposo lo han descalificado. No, tío, pero eso es una injusticia que uno ve aquí en el Consejo Mundial de Lucha. Eso es una injusticia. Uy, que la razón que yo estoy aquí es para darte las gracias por conseguirme la lucha con el puño, ¿verdad? Tú sabes, Elvedo, todo lo que yo puedo hacer, lo hago. Esto es diciembre 17, Pepín Testerno de Bayamón. Así mismo es. Mira, una pregunta. ¿Y contrato? ¿Tú le diste a ese contrato? ¿Tú debiste seguir con el contrato? Sí, el contrato yo creo que yo lo tengo por aquí. Sí, Uy, que yo lo leí y yo sé que... Está bueno, ¿verdad? En fin, el contrato tú me hablas de que yo ayude a los jóvenes. Ajá. Está muy interesante, pero otro día hablamos de esto. Está muy interesante, lo que tú quieres, está muy interesante. Ayudar a los jóvenes. Eso que tienen talento es echarlo para adelante. No se olvida. No se va a olvidar. Ok. Suéste. Pelón. Ey, ¿qué es lo que hay? Es aquí en mi caballo, primo. Estoy haciendo muchas cosas aquí. ¿Trabajando? Así es que tú trabajas. Hablando por teléfono. Ah. Tú no sabes que yo soy el nuevo jefe de los árbitros ahora. Y el teléfono aquí no es permitido. Esto son tus nuevas tareas. Y cuando te hable, mírame a la cara. ¿Ok? ¿Dónde está Ángel Facho? Se fue. Ah, se fue. Pues, ¿sabes qué? Dile que tiene un memo. Y aquí tiene tus tareas. Ah, otra cosa. Te voy a entregar el teléfono. Pero si te cojo hablando con él, te despido. Luego de la pausa, el Wizard entrevista a The Precious One Gilbert. WC se complace en presentar. El cierre de temporada dos mil once. Sábado diecisiete de diciembre, ocho y treinta y cinco de la noche. Cancha José Pepín Cestero de Bayamón. Luchas ya confirmadas por el campeonato universal con un árbitro especial. Y todo es mal y todo es válido. Carlito Caribeacu se enfrenta a The Precious One Gilbert. Lo que Puerto Rico estaba esperando. Con su legendario puño vendado. El invader número uno se enfrenta al rey de la lucha libre, Chiquistar, con el guante cargado. Remacha por el campeonato del Caribe. El sensacional Carlitos se enfrenta al príncipe de las tinieblas, el diabólico. Además en acción, Primo Colón, Épico, Kenny Diostra. Y mucho, pero mucho más. Precios súper especiales. Risa de quince dólares en traba general diez dólares. Y menores de once años cinco dólares. Boletos a la venta en las tiendas Valky Shops, Plaza del Sol y Río Hondo, Plaza Bayamón. Ahorro muebles participantes y en Cobra Music Center, Plaza del Mercado, Río Piedras. Info siete ocho siete siete dos uno seis ocho cero ocho. Dale like a WWC, imagen oficial en Facebook y síguenos en WWCPL en Twitter. Lockout. El espectacular cierre de temporada dos mil once. Sábado diecisiete de diciembre, ocho y treinta y cinco de la noche. Cancha José Pepín se está en la Mañamón. Estaremos en Pulse el viernes dieciséis y en Aguadilla el domingo dieciocho. ¡Te invito!